Para mí es un gran reto estar aquí representando al comercio organizado de Uruapan, que agradezco la oportunidad que me dían al invitarme y al ser elegido presidente de la Cámara. Ahora, decir que tengo un gran reto porque ahorita con la situación que tenemos con la pandemia, todo lo que vimos en 2020 y parte que estamos viendo ya en 2021, creo que es complicado para todo tipo de comercios. Muchos tuvimos que cerrar puertas, muchos tuvieron que cerrar permanentemente, otros esperemos que temporalmente, pero pues con augurar que este año pueda mejorar un poco y poco a poco se vayan dando ya las cosas normales para que no haya más cierres, creo que el comercio organizado ya no aguantaría otro cierre más. Pues elegimos a personas con muchas ganas de trabajar, creo que es gente nueva, como dices, gente nueva en Cámara, que pues tiene mucho que aportar, yo me di a la tarea de trabajar con ellos todo lo que va de esta semana, dos, tres días, platicar precisamente, preguntar sobre las necesidades de su gremio, porque todos son de gremios distintos y cada una de las vicepresidencias también tienen, pues en la labor que escogimos que estuvieran, son más o menos la labor que tienen que hacer en su trabajo diario, ¿no? Entonces, pues ya lo hacen, ¿no? Nada más venir a retribuir y venir a apoyar a la Cámara, creo que eso no es nada complicado. Y sí podemos llenar todos los entes que tenemos aquí en Cámara para mejorar todavía el comercio, ¿no? Es lo que necesitamos. La idea es, pues trabajar en equipo con el gobierno, empezando por el gobierno municipal, que pues ahorita vienen tiempos electorales, esperemos que podamos, ya que estén los que pueden estar, los que están ahorita, pedir el apoyo y pues una mancuerna, ¿no? Que tenemos que trabajar para el emporo de Uruapan, ya que no se den más cierres, pues a pedirle a los negocios que pues aguantar un poco más, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, buscar alguna estrategia también en los negocios para que pues tengamos todos los servicios que aportemos en los negocios, que los podamos dar sin ningún problema, siendo pues la parte de sana distancia y todo esto que sí es complicado todavía, ¿no? Pues aquí estamos en Cámara para servirles, nos estamos poniendo a trabajar desde allá para hacer una buena gestión aquí en la Cámara.